Te comparto el Evangelio en un minuto en Lucas 7, 24, 30 aparece la figura de Juan el Bautista, el precursor. Juan es la figura del Adviento, él es el que prepara los caminos a la llegada del Señor. Él es en quien se encarna aquello de allanen los valles, rellenen los caminos porque llega el que está por venir. Nosotros queremos, siguiendo las enseñanzas del Bautista, aprender a poner en el centro a la palabra para que nuestra voz sea eso, habitada por la palabra. Nosotros queremos que las oscuridades que atraviesan nuestra existencia en este tiempo, con un montón de preguntas sobre el sentido de cómo son las cosas en este cambio cultural en los tiempos que vendrán, queremos que esas oscuridades y esas sombras llenas de preguntas las habite la luz que Juan, dice, está pronta a aparecer en medio de nosotros. Es Jesús, a quien Él muestra, ahí está el Cordero de Dios, va a decirle a sus discípulos para soltarlos y dejar que vayan detrás de aquel que es el camino, que trae la verdad que ilumina y que nos llena de la vida que no tiene fin. Que sea Juan el Bautista el que nos enseñe los caminos del Adviento para celebrar la luz de la Navidad, para encontrarnos con la palabra que le da sentido a todo nuestro decir en este tiempo. Que tengas un muy buen día.